Bueno, buenos días de nuevo, a la otra sesión de yo sigo publicando. Esta semana vamos a tener a Javi Cantón en dos sesiones, en esta primera sesión que nos habla del software bibliográfico Sotero y en la segunda sesión que nos hablará de Database. Oye Javi, yo simplemente antes de que te dé paso, te quería agradecer tu participación con dos cursos en este programa. Nada hombre, a ti por la iniciativa, que yo creo que está teniendo un éxito brutal. En fin, pues te voy a dejar ya que nos ilustres con este curso de referencia y mandarte un abrazo muy fuerte. Igualmente, de las distancias, no nos vamos a dar cuenta cuando nos vemos de verdad. Un abrazo fuerte, hasta ahora. Venga, hasta ahora Dani. Bueno, gracias a todos por venir hoy aquí a esta sesión de Sotero. A esta sesión ahora vamos a ver de este software, que es un gestor bibliográfico, pero bueno, que tiene muchas sorpresas ocultas y muchos añadios. Ahora vamos a verlo poco a poco. Lo dicho, gracias por venir a esta sesión. Y nada, cualquier pregunta, me vais parando, vamos diciendo. Yo veo las preguntas de charlas, las veo ahí. Pero bueno, si no, paramos en algún momento. Cuando no se entienda algo, me lo decís, etcétera, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla para enseñar la pequeña presentación que he preparado para esto. Y lo dicho, como la idea es que es algo práctico, pues nada, tengo el soltero abierto también. Lo vamos viendo, cómo funciona. Y como digo, cualquier duda, cualquier cosa que vaya surgiendo, pues nada, paráis. Me levantáis la mano de alguna forma por aquí por el chat y lo vamos viendo, ¿vale? Voy a ver si... Vamos a cambiar. Voy a compartir la pantalla. Ya se está compartiendo la pantalla. Vale. ¿Se ve bien? Voy a suponer que sí, porque no veo nada. A ver. Voy a crear otro escritorio. A ver. Vale, se ve bien. Perfecto. Se ve perfecto, Javi. Se ve perfecto. Venga, pues vamos allá. Como digo, vamos allá. ¿Sí? Vale, vamos allá. Vamos a hablar de Zotero. Como digo, que como vamos a ver, es un programa, un software libre, además, de OpenSource. Es gratis. Está mantenido por una comunidad de gente interesada en que este tipo de programas sigan siendo libres, con esta filosofía. Y, pues básicamente, un gestor bibliográfico. Vamos a ver también qué es un poco, qué es un gestor bibliográfico. Pero vamos a partir de la base de que prácticamente todos los que estáis ahí al otro lado ahora mismo son investigadores. Y que, bueno, como investigadores, os interesa gestionar el amplio volumen de información que tenemos a nuestro alcance. Bueno, pues cualquiera, cuando no se haya tenido que poner con una investigación, sabéis cómo funciona esto. No es de extrañar, por tanto, la cantidad de información que hay que recopilar. Y hay que echar mano de alguna metodología o algún aspecto. Ya me ha presentado Dani, pero, bueno, me presento ligeramente como, bueno, al que está también trabajando en Media Lab, UGR, en ese laboratorio de investigación en el que también está Dani, que es compañero Dani. Y en Media Lab, bueno, pues nos interesa todo lo que tiene que ver con el software libre, con la cultura digital. Y últimamente también estamos trabajando mucho en temas de participación ciudadana, colaboración, innovación social también. Y me voy a permitir también que hable de la iniciativa que hemos echado también a andar estos días, que se llama UGR en Casa, dentro de la plataforma que ya teníamos previamente, que es el Laboratorio de Innovación, la BIN Granada. Y dentro de esa plataforma, bueno, pues lo que estamos haciendo es recabar ideas, recabar experiencias, al final convertir esta página web en un espacio de encuentro, al igual que lo está haciendo el Yo Sigo Publicando, pero de una manera un poco más amplia para toda la comunidad universitaria, y la sociedad granadina, para que comparta ideas, comparta experiencias. Y dentro de esta iniciativa, también hemos echado a andar un programa de radio, que se llama también UGR en Casa, dentro de toda la parrilla que tenemos. Pero bueno, que sepáis que estamos haciendo programas todas las semanas, programas de debate, este lunes también hemos hecho un programa magazine, con varias entrevistas, con esas ideas y esas experiencias que estamos recabando. Y nada, invitaros a que si os apetece, pues que aún haya la página, tenemos también un canal de Telegram, como este yo sigo publicando, llamado UGR en Casa, y podéis participar también, en fin. Otra comunidad más, en la que podéis compartir, pues, toda la reflexión, ideas y todo lo que os apetezca de estos días que estamos pasando en casa. Entonces, me meto un poco en harina, como digo, pierdo un poco el chat, no sé lo que estáis diciendo ahora, pero bueno, luego lo hablamos, pero la imagen que os pongo aquí, algunos a lo mejor sabéis en lo que consiste esto, pero esto al final es el resultado de una investigación, en concreto de la investigación que yo llevé a cabo para mi tesis, y esa investigación consistió en recabar, pues, cerca de un millón de publicaciones de Instagram, con sus respectivas imágenes, para lo cual tuve que articular, obviamente, pues, todo un marco teórico, explicar la metodología, y analizar todo ese dataset de un millón de publicaciones, de diversas formas, pero al final el punto de partida tiene que ser, de toda investigación, tiene que ser un marco teórico, es decir, para analizar esto podemos utilizar muchos análisis, muchos tipos de metodologías diferentes, pero la lectura que se haga de todos esos resultados, obviamente, va a depender del marco teórico que yo escoja, de los autores que yo siga, que me interesen, y todo eso hay que armarlo, para que esté científicamente armado y sea consistente científicamente hablando, tiene que estar articulado sobre la base de lo que otros han hecho antes que yo, es decir, de qué se ha escrito sobre esto, de qué forma, qué autores, y diciendo qué. Esto es el marco teórico, y para un estudio, una investigación más amplia, más pequeña, tenemos que partir de ese marco teórico, y por tanto, tenemos que partir de lo que ya se ha hecho antes, y para eso tenemos que investigar qué se ha hecho antes. En esto, efectivamente, hoy, vivimos en la sociedad de la información, tenemos un exceso de información brutal, y ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos caos, ¿no? Es decir, que hay mucha información, y para conseguir el orden tenemos que partir de ese caos de información, de esa grande base de datos que tenemos disponible, y, como sabemos, además la realidad tiende a la entropía, ¿no? Es decir, podemos intentar empezar a tener orden, y al final podemos acabar otra vez en el mismo caos que al principio, si no mantenemos una sistematización o una metodología a la hora de ordenar la información. Entonces, ¿cómo iniciamos una investigación? Muchas veces suele ser así, ¿no? Es decir, vamos a la biblioteca, este libro me interesa, este otro también, me los llevo todos a casa, bien, pero nos podemos volver locos también. Es decir, hoy día también no todo está en formato físico, está en formato digital, y efectivamente puede ser así el inicio de una investigación, pero, bueno, los más ancianos del lugar, los que sean de mi quinta para arriba, probablemente sepan lo que es esto. Antes en la biblioteca, para buscar información, utilizábamos esto, ¿no? Es decir, que eran esas fichas bibliográficas donde podíamos ver en cada ficha el registro que había de un determinado libro, y con ese nos podíamos ir a donde estaba localizado, etcétera, etcétera. Vale, este era el mundo analógico, y efectivamente ya no funcionamos tampoco, sí, con libros físicos, pero ya no tanto, ya utilizamos libros y artículos digitales, y para ello tenemos que utilizar otra forma de ordenar, que, de nuevo, aunque sean fichas bibliográficas como esta, con la abundancia de información podríamos acabar así, ¿no? Si lo estamos haciendo también de manera física, con pequeñas fichas de papel. Conozco a gente que sigue haciéndolo así, pero, desde luego, con esa abundancia de información se puede hacer realmente también muy inoperativo, ¿no? La forma analógica. Por tanto, de nuevo, ¿qué tenemos? De nuevo, tenemos el caos, es decir, vale, tenemos que encontrar una forma de establecer nuestra investigación, que además lo vamos a hacer con muchos, con múltiples documentos digitales, y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, pues, hay muchos gestores bibliográficos, Mendeley, por ejemplo, tiene el suyo propio, también se ha le dado mucha caña a la parte web de gestor bibliográfico, hay muchos gestores bibliográficos, pero, ¿por qué os recomiendo Zotero? ¿Por qué yo he utilizado Zotero? Bueno, principalmente porque es un software de gestión bibliográfica abierto, gratuito, libre, y, como digo, además, tiene muchos añadidos, como vamos a ver ahora. Entonces, es un gestor bibliográfico, efectivamente, pero la gracia de Zotero es que no solo es que sea un gestor bibliográfico, sino que hace muchas cosas. Una de ellas, la más importante quizás, puede ser que recopile información, es decir, que nos puede ayudar para ir recopilando todos esos artículos, toda la información que nos hace falta para una investigación concreta. Pero, además, lo bueno es que nos permite organizar esa información, como vamos a ver ahora. Podemos jugar con toda la información que tenemos, crear diferentes colecciones, puede crearla de manera automática, podemos utilizar etiquetas, en fin, tiene barra de búsqueda, de tal forma que toda esa información que hemos recopilado y organizado, podamos directamente, cuando estamos escribiendo, citarla directamente, ¿no? Y, además, de una manera súper fácil y automática y, como va a ver, muy automatizada. Y otra de las ventajas que tiene Zotero es que nos permite compartir toda esa información de una manera rápida y con un equipo de investigadores que esté también participando en esa investigación. Es decir, no estamos hablando de gestores bibliográficos individuales, sino que podemos hacer colecciones compartidas con otros compañeros y esos recursos de información que estamos generando, que estamos recopilando para una investigación, ponerlo en común en un repositorio, como digo, compartido con todo el equipo. Por tanto, estas son las grandes características o las grandes potencialidades de este software, lo que nos permite hacer. Y si, además, a todo esto le unimos que es capaz de integrarse en múltiples programas y navegadores web, pues, como digo, lo tenemos todo. Entonces, vamos a ver ahora el programa en profundidad, pero, todo aquel que esté interesado, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, pues, zotero.org es donde podéis descargar el software. Además, este software está disponible para múltiples plataformas, Macintosh, Windows, Linux de 34, de 64 bits. Y, además, una cosa muy interesante también que utilicéis y lo veremos también un poco después, es los conectores. Es decir, según el navegador que suele utilizar, puede instalar una extensión, por ejemplo, como en Chrome, una extensión en Chrome o en Safari o en Firefox para integrar zotero en nuestro flujo de trabajo. Ahora, como digo, lo veremos directamente sobre el mío, pero, bueno, para que os hagáis una idea. Esta es la ventana de zotero. La ventana de zotero tiene como tres bloques o tres partes bien diferenciadas, ¿no? Como podéis ver, de manera horizontal. La biblioteca, que está a la izquierda, las referencias principales y los detalles del ítem en cuestión que tengamos almacenado. De tal forma que podemos crear una nueva colección, una nueva carpeta para ir metiendo ahí la referencia y tenerla organizada en función del tema, en función del proyecto de investigación. Puede ser articularlo en torno a lo que queráis, ¿no? Y además podemos crear un nuevo grupo o canal, que es esas bibliotecas compartidas de las que yo hablaba antes. Entonces, todas nuestras estantes, nuestra biblioteca, están ahí, en esta parte, ¿de acuerdo? Esa sería la biblioteca principal. Dentro de esa biblioteca, que además, como veis, hay unas partes de basura, ¿no? De mis publicaciones, que es para incluir las mías propias y que se publiquen en el perfil, como digo, ahora las vemos si queréis. Para ver itens duplicados, en fin, tiene varias características, pero bueno, en general, quedad ahora mismo con que eso es la biblioteca. Tenemos luego las referencias. Que es donde vamos añadiendo elementos. Ahora mismo, no vamos a fijarnos en los conectores. Vamos a hacerlo, si lo hiciéramos directamente desde el programa, lo haríamos con los botones que tenemos ahí arriba, ¿vale? Con esos botones, podemos añadir elementos desde cero, es decir, creando esa ficha de manera manual, poniendo el tipo de ítem, el título, el autor, el astra, etcétera, etcétera. Podemos añadirlo de manera mágica, con la varita esa que tenemos ahí, que es que simplemente metiendo el DOI o el ISBN, incluiría la referencia de manera automática. Y luego podemos añadir notas, podemos añadirle adjuntos, etcétera, etcétera. De tal forma que así iríamos poco a poco añadiendo todo ese ítem, que pueden ser, como digo, artículos, libros, páginas web, publicaciones digitales, etcétera, etcétera. En función de lo que metamos, como veis, tiene ahí como una especie de iconito, y ese icono nos indica qué tipo de ítem es. Pero en general, todas las referencias que vayamos almacenando en Zotero las tenemos en esa parte central, ¿vale? A continuación, de cada ítem, es decir, conforme lo vamos seleccionando en esa parte central, podríamos ver a la derecha diferente información o notas que hayamos tomado en ese ítem, o la etiqueta, o incluso artículos o referencias relacionadas con esa referencia en concreto, ¿vale? Ahí tenemos toda la información que tenemos disponible de ese ítem, todos los detalles de ese ítem. Entonces, como veis, Zotero utiliza una lógica de izquierda a derecha, ¿no? De más a menos. A la izquierda tiene la biblioteca general, a la izquierda podemos ver la biblioteca en cada estante, los elementos de cada biblioteca, de cada estante, y a la derecha del todo podemos ver los detalles de ese ítem en concreto, ¿no? Como digo, de más, de toda la biblioteca, de todas las estantes, a cada estante, cada ítem con sus respectivos detalles. Luego, tenemos también la posibilidad de utilizar búsqueda, en esa barra de búsqueda, como vamos a ver, o a partir de aquí buscar en otros gestores, como Google Scholar, Web of Science, etcétera. Podemos utilizar también etiquetas que se autogeneran por un lado o podemos ponerle nosotros etiquetas también para ordenar toda esa información. Y por último, podemos sincronizar, que esto también es muy importante, es decir, os estoy hablando de la aplicación de escritorio, pero todo esto lo sincronizamos con el servidor y lo tenemos también disponible de manera web, de tal forma que podemos acceder desde cualquier otro ordenador, desde cualquier otro espacio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como ya digo, como no veo el chat, ahora si queréis, cuando acabe la presentación y nos vayamos propiamente a Zotero, veo si hay alguna pregunta y tal y lo vamos viendo también. ¿Vale? Entonces, como decía, una de las mayores fortalezas de Zotero es las conexiones que puede generar, ¿no? Es decir, el hecho de que podemos conectar Zotero con los navegadores que utilicemos normalmente para navegar por internet y para buscar información, en este caso, Safari, Chrome y Firefox como conectores que ya los tienen desarrollados la comunidad, pero además también podemos en cualquier navegador, simplemente añadiendo un marcador, ¿no? Un marcador de página, utilizarlo en cualquier navegador, incluyendo también, obviamente, los tablets o los móviles, de tal forma que estamos navegando en el móvil, vemos una referencia y al darle, le damos a ese bookmark, ¿no? A esa guardapáginas que tenemos ahí de Zotero y lo incluimos también por ahí. Pero bueno, estamos automatizados en principio con los conectores y los mejores conectores que son los que tienen los complementos para Microsoft Word y para LibreOffice, ¿vale? Para los principales editores de texto, procesadores de texto que tenemos, ¿no? Y de tal forma que una vez que instalemos Zotero, podemos instalar los complementos bien para Word, bien para LibreOffice, bien para los dos, en función del procesador de texto que normalmente nosotros utilicemos, ¿vale? De tal forma que una vez que, por ejemplo, en este caso, Firefox, ¿no? Está instalado, si estamos en una página donde esa extensión detesta que hay referencia susceptible de ser añadida a Zotero, entonces, el icono, por ejemplo, en este caso, cuando hay múltiples referencias, sale una carpeta, como veis ahí, ¿no? Y podemos guardar a Zotero, de tal forma que cuando pulsamos en ese icono de carpeta, nos abre un menú emergente que nos dice, bueno, pues, cuáles, qué referencias son las que queremos importar a nuestra biblioteca de Zotero. Como digo, esa sería la manera automática, ¿no? De hacerlo a través del navegador, pero podemos hacerlo también manualmente con el botón que os he dicho antes, ¿no? Con el más, que lo que haríamos sería añadir cualquier tipo de ítem, como los que veis aquí, a partir de aquí, ir generando manualmente, ir añadiendo manualmente todas las partes, ¿no? De ese ítem, todas las diferentes informaciones, campos que tiene disponibles para tener información de todas esas diferentes tipos de ítem, ¿no? O podríamos hacerlo también de manera automática, dándole a la varita mágica y ahí a partir de ahí metiéndole el código, ¿no? El ISBN, el DOI, el ARCIF, el PMID, de tal forma que si normalmente está indesado, automáticamente incluye todos los campos de manera automática, ¿no? La varita mágica suele funcionar bastante bien también. De tal forma que una vez que está instalado en el procesador de texto, por ejemplo, aquí en LibreOffice, se nos crea una barra de herramientas propias con esos botones que son con los que jugaremos para poner a Zotero a trabajar, crear citas concretas en un momento concreto del texto que estamos escribiendo o generar una bibliografía completa al final del documento, etc. Eso sería, por ejemplo, para LibreOffice y en Microsoft Word igual, ¿no? Es decir, nos crea una pestaña concreta para Zotero con esos botones que son exactamente los mismos que en Zotero. Antes habéis preguntado también por qué Zotero y no otros gestores bibliográficos. En principio, Zotero porque está pensado, como digo, para Zotero, ¿no? Es decir, para gente que no tiene, por ejemplo, Latex, ¿no? Big Text, todo este tipo de gestores necesitan algo de conocimiento en programación, pero esto es muy user-friendly, ¿no? Es decir, está hecho para que cualquier usuario sin necesidad de conocimiento de programación pueda instalarlo y empezar a trabajar con este tipo de gestores bibliográficos user-friendly, ¿no? Además de estar integrado en los conectores, en los navegadores que hemos dicho antes y en los procesadores de texto que hemos dicho antes, también está integrado y es muy interesante en Google Docs, ¿vale? Es decir, hay una integración también disponible para utilizar Zotero en nuestros documentos de Google Docs si es que utilizáis Google Docs como procesador de texto, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Además, una de las grandes ventajas también de Zotero es que nosotros podemos gestionar los estilos de citas que queremos utilizar. Zotero tiene un montón de tipos de citas disponibles, no tenemos por qué usar siempre la típica, ¿no? ahora en este caso de su séptima edición, pero tiene muchos tipos de estilos diferentes de citación y además, si no nos vale alguno de los que tenemos ahí, podemos crear incluso nosotros el nuestro propio. Pero en general, si queremos uno concreto, podemos ir al repositorio que Zotero tiene en su página de estilos de Zotero, buscamos el que nos interesa, lo importamos en nuestro en nuestra aplicación de escritorio y lo utilizamos en nuestro procesador de texto con total normalidad, de tal forma que funciona como vais a ver ahora, ¿no? Aquí lo vais a ver estáticamente y ahora lo vemos dinámicamente si es, pero como veis, estamos escribiendo como se dice en tal texto y entonces le damos al botón de Zotero y se nos abre esta barra. Tenemos que tener Zotero abierto también, al igual que nuestro procesador de texto, ¿no? Abierto en segundo plano, entonces, estando abierto, se abre esa ventana y en esa ventana nosotros podemos introducir texto para que Zotero busque nuestra referencia. Puede ser el nombre del título del artículo, puede ser el nombre del autor, pero el caso es que a partir de esa búsqueda se nos despliegan toda una serie de ítems y nosotros podemos ir escogiendo qué ítems queremos incluir en esa cita. Escogemos los ítems que queremos, ya los tenemos ahí y una vez que le damos a Enter, automáticamente queda incluido en el texto con ese tipo de campo especial sombreado, nosotros podemos seguir escribiendo y lo bueno es que cuando hemos acabado de escribir ese texto, al final podemos añadir ese apartado de bibliografía que lo que hace fotero es viendo toda la bibliografía que nosotros hemos incluido en ese texto, incluir el campo completo citado con el estilo que nosotros le hemos dicho previamente y añadirlo con ese formato en una bibliografía al final del texto. Magia, ¿no? Para mí, yo cuando descubrí esto, me resultaba mágico, ¿no? El hecho de poder hacer así esa gestión bibliográfica y no como hasta entonces lo hacíamos que era prácticamente viendo qué había apuntado en qué momento y llevándolo luego al final, ¿no? Por tanto, la pregunta clave aquí o la expresión clave sería vale, cállate y toma todo mi dinero. ¿Por qué? No, el fotero es gratis, no cuesta dinero a no ser que vayamos a utilizarlo profusamente y vamos a decirlo, claro está, es gratuito hasta los 300 megas de almacenaje. A ver, para un uso normal, cotidiano, el fotero en principio no hace falta mucho más. Allá de 300 megas. ¿Cuándo empieza a hacer falta más? Mira, una de las cosas que podemos hacer en los ítems de Zotero es añadirle el artículo en PDF, por ejemplo. Cuando empezamos a añadir PDF, pues ya sabéis, un PDF, un mega, dos megas, si empezamos a construir un catálogo de referencia amplio donde queremos tener todos los artículos disponibles, efectivamente 300 megas puede que se nos hagan cortos y ahí podremos subir. Pero ojo, tampoco Zotero creo que es caro. Es decir, yo pago la versión de 2 gigas me parece que son 20 dólares al año. Es decir, nada, nada caro para lo que realmente consigue un uso completo de todo el almacenamiento de Zotero. Pero bueno, en principio esas son las diferentes opciones que tenéis. Y luego, como digo, el hecho de que cuando es compartido, es decir, cuando se utilizan los grupos de Zotero, el almacenamiento se comparte. Es decir, si un usuario tiene 300 megas y hay tres usuarios en ese grupo, en total tienen 900 megas que pueden gestionar de manera compartida. ¿Vale? Por tanto, nada, vamos a ponernos mano a la obra, vamos a ver cómo funciona Zotero en marcha porque es lo que os he explicado antes pero por si queréis verlo cómo funciona de verdad y vamos a ponernos mano a la obra, a la bibliografía. No sé si, a ver, voy a dejar de, voy a ver un poco el chat a ver si hay, uy, 99. Ahora hacemos si queréis las preguntas, ¿vale? Vamos a ver Zotero si queréis y dejamos las preguntas para el final para que no confunda mucho. Seguid viendo mi pantalla, entiendo. Entonces, vale, yo tengo aquí Zotero, tengo aquí mi biblioteca con diferentes estantes, digamos, ¿no? Diferentes categorías. Aquí es donde puedo añadir directamente artículos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, artículo de revista. Tendría que ir introduciendo todos los campos uno por uno, ¿de acuerdo? Ya sea la forma manual, la forma tediosa, normalmente no lo vamos a hacer así, ¿vale? Voy a quitar, mover elementos de la papelera, ¿vale? Fuera. Podemos añadir por ISBN, DOI, como digo, o los códigos. O podemos añadir, que yo creo que es lo más interesante, a partir de, a ver, esto no lo veis, voy a traerlo aquí, a partir de los conectores de los navegadores web, ¿no? Vamos a irnos a Scolar, por ejemplo, vamos a buscar algo y vamos a ver cómo funciona poco a poco. Vale, vamos a buscar, por ejemplo, de Instagram, ¿de acuerdo? y fijaos en este icono que hay aquí que ha cambiado, lo habéis visto que ha cambiado una carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo al darle a la carpeta me permite aquí seleccionar qué ítem quiero llevarme a mi biblioteca. Voy a, por ejemplo, a coger este de 2014, que además ya lo tengo y así podemos verlo de los duplicados. Escojo este y voy a llevarme, venga, este también. ¿De acuerdo? De doy a OK, podemos seleccionar todo y aquí guarda por defecto a la que yo tengo abierto ahora mismo en Zotero, pero puedo guardar en cualquier otra, cualquier otro estante de la biblioteca. En este caso, vale, Instagram. Dejamos que cargue, en este caso, como tiene el texto completo, el PDF lo va a cargar, es una opción que podemos desactivar, yo tengo activada que por defecto coja el PDF, pero le puedo decir que por defecto no lo coja, y en principio se lo estará llevando aquí a Zotero, ¿vale? Vamos a ver la fecha aquí. Vamos a ver lo que tarda, ¿veis? Y aquí ya me ha incluido los dos, Who y Kairos, ¿de acuerdo? Que están aquí. Who con toda la info que tiene disponible, ¿de acuerdo? Y Kairos también con toda la info. Y fijaos que como tiene aquí la pestañita significa que tiene el PDF, ha descargado también el PDF, ¿de acuerdo? Y podemos verlo. Como digo, es una opción que podéis quitar por defecto si no queréis ocupar mucho espacio y así os quedará más espacio para poder guardar más referencias, pero bueno. Esta sería la forma como estáis viendo de funcionar, bastante simple. Podemos probar con con Web of Science. A ver, que el pato a veces busca un poco raro. Bueno, buscar en cualquier sitio donde teste encuentra, ¿no? Es decir, a ver, incluso es que os voy a enseñar por ejemplo, el país, ¿no? Podemos ir a un artículo cualquiera normalmente, el periódico de una página web también permite grabarlo, ¿vale? De hecho, si le damos tiempo normalmente detectan si es un medio de comunicación, por ejemplo, vamos a ver este, veréis como el icono que hay aquí cambia a un periódico, ¿veis? Lo habéis visto ahora mismo. Voy a guardarlo, también en Instagram, lo guardan y automáticamente ya me aparece aquí con el icono de periódico porque es un artículo de periódico, el autor, un resumen, un título, el enlace, etcétera. Completamente automatizado. No sé si tengo por aquí, a ver, para que veáis alguno también. Un artículo, por ejemplo, en Nature, como detecta también, ¿veis? Pero el icono es diferente. Aquí detecta que es una publicación de Nature y directamente vamos a llevarlo también para que lo veáis. Aquí. Vale, lo hace, en fin, encuentra la forma de hacerlo aparte y ya lo ha cogido. Autores, referencias, el doy. Vamos a utilizar este doy para que lo veamos ahora. ¿Vale? Voy a borrar esto que hemos hecho ahora mismo. ¿Dónde está? A ver, elementar, papelera, fuera. Y vamos a quitar este último también para que veáis cómo funciona cuando coge directamente desde un doy. ¿Vale? Aquí en la barita mágica le ponemos el doy y lo mismo, automáticamente importa todos los datos. Magia. Vale, ya tenemos todos estos datos que hemos querido traer aquí. ¿Sí? Vamos a mover este último. Bueno, pues ya hemos recogido, hemos hecho la investigación de campos, hemos hecho la investigación bibliográfica, ya tenemos todas las referencias, ya tenemos todo lo que nos gusta y queremos tener en el texto. Nos vamos a nuestro procesador de texto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Word, ¿no? Como dice el profesor Janowicz, y ahora quiero introducir una cita, pues, le doy al botón de la cita y me va a abrir esa barra. Como es la primera vez que lo abro en el procesador de texto, me pregunta qué estilo de citación quiero utilizar. En este caso, venga, la APA 7, vamos allá, y ahora, en este caso se va a Zotero porque es la primera vez, pero vamos a incluir una referencia aquí, por ejemplo, esta y otra de otro año. Bueno, podéis ver también, bueno, esta de otro año ordena por años como estáis viendo y voy a decirle otra de ese mismo año para que veáis cómo las mete, ¿vale? Voy a meter esas tres, le doy a Enter y ya están metidas. ¿Veis? Si es de un mismo año, pues, automáticamente la titula 2017A, 2017B, ¿vale? Voy a incluir otra referencia más por probar. A ver, venga, este. Introduce la tal, acabamos de escribir nuestro artículo, nuestra investigación, etcétera, etcétera, y ahora queremos añadir nuestro apartado de bibliografía. ¿De acuerdo? Pues a continuación de bibliografía aquí, añadir, editar bibliografía, nos va a generar en función de los campos anteriores, ahí lo tenéis. Bueno, lo he puesto en negrita porque justo bibliografía lo tenía en negrita, pero todo esto, obviamente, le podéis cambiar la letra, la configuración de formato, ¿no? Pero, fijaos cómo a partir de los campos que hemos ido, los autores que hemos ido introduciendo antes, genera esa bibliografía que nosotros además podemos añadir más bibliografía que no hemos citado en el texto, por si queremos también añadir más, añadir o quitar también incluso, podemos refrescar cuando estamos hablando de un texto muy grande con muchas referencias, podemos desactivar, aquí, actualizar cita automáticamente. Normalmente, si tenemos la bibliografía creada y esto está marcado, conforme metemos a un autor, la bibliografía se actualiza automáticamente. Cuando es un documento muy largo, un libro, una tesis, hay dos opciones, una es hacerlo por capítulo y luego fusionarlo todo, otra es, bueno, desactivar este, actualizar cita automática y una vez al día, cuando hemos acabado de escribir, darle aquí a refrescar para que a partir de todos los nuevos campos que hemos introducido vuelva a generar esa bibliografía. Pero, como digo, si es un documento muy largo, muy denso, probablemente, tarde mucho, ¿vale? O sea, se lleva un poco un tiempo. Pero, como veis, aquí en preferencia de documento podéis cambiar de nuevo el estilo de citación, etcétera, etcétera. Lo hemos hecho en Word. Vamos a verlo como en LibreOffice, exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí tenéis la herramienta de Zotero, vuelvo a hacerlo igual. A ver, le he dado, no le he dado. A veces tarda un poco porque se conecta con el Zotero. También LibreOffice, como lo he actualizado, a lo mejor da un poco más de caña. Tarda un poco más, pero en principio es el mismo funcionamiento que en Word, ¿de acuerdo? A ver. O puede que no esté instalado el complemento como lo he actualizado. Vamos a verlo igualmente. Aquí en preferencia podemos ver si están los complementos actualizados aquí, procesados desde esto. Aquí me sale que no está instalado, pero como habéis visto en Word ha funcionado perfectamente. Voy a quitarlo. Pero bueno, para que veáis también aquí que aquí es donde exista. Vale. Instalado. Creo que es porque ha actualizado también como los navegadores se han actualizado desde la última vez. Y listo. Vale. Mientras, de todas formas, es solo para que veáis un poco cómo funciona. a ver si no lo hagan mucho. Vale. Hecho. Ya están instalados. Se pueden reinstalar también si hay algún problema. Y para ver esto también mientras se abre LibreOffice, lo dicho, podéis tener aquí diferentes categorías abiertas. Y una cosa interesante es que podéis incluir aquí vuestras publicaciones. De tal forma, echando cuenta que no tengo yo aquí incluida, por ejemplo, la tesis. A ver si la he tenido por otro lado. Y así la incluyo para que lo veáis. Vamos a buscar. La búsqueda la hace en el espante en el que esté. ¿De acuerdo? Pues no la tengo agregada. La pude agregada en otro momento. Hay elementos, podemos ver los elementos que tenemos duplicados. Podemos ver los elementos que tenemos en la papelera y borrarla definitivamente. Podemos ver los elementos que tenemos sin archivar en un estante concreto. Y las publicaciones, por ejemplo, donde tenemos las publicaciones, lo bueno de incluir aquí las publicaciones es que se suben como publicaciones públicas en nuestro perfil de la página de Zotero. Y luego las bibliotecas de grupo. ¿Vale? Bibliotecas de grupo donde podemos, pues eso, ver diferentes referencias que compartimos con más miembros, con más usuarios de Zotero. ¿Vale? Voy a ver si LibreOffice ha abierto simplemente para que veáis que también se puede hacer. Seguro que me lo impide ahora. Por dejarme en ridículo. A ver. Ah, aquí está. Ya está abierto. Lo mismo, ¿no? Voy a utilizar otra para ver, por ejemplo. Y otra más. Venga, metemos esas dos. Y ya están aquí. ¿De acuerdo? Fijaos, esto además se puede editar. Es decir, estamos encima de cambiar y meter más autores. ¿Vale? Meter a Dami. Perfecto. Vamos a meter... Levantar bien. Perfecto. Ya está todo ahí dentro. Le damos a Enter y se actualiza la cita. ¿Vale? ¿De acuerdo? Seguimos escribiendo. De nuevo, ¿vale? Lo que queráis, ¿eh? Podéis incluir un término como un título. Es decir, el nombre de... O, por ejemplo, podemos buscar dónde lo hemos buscado. Que, por ejemplo, ha sido en el país. A ver, aquí no aparece, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cuando hemos acabado, lo mismo. Le damos a Enter y nos incluye la... Nos genera la cita completa. En este caso, en formato Chicago. Vale. Pues ahora hemos acabado. Y lo mismo, ¿no? Vamos a crear el apartado de bibliografía o de citas bibliográficas, como queramos llamarlo. Pero la idea es que cuando le demos, de nuevo, nos haga mágicamente esa bibliografía generada automáticamente a partir de las referencias que ya les permitían. ¿Vale? Pero el funcionamiento, como veis, en un procesador de texto o en el otro es el mismo. Vale. Hasta aquí más o menos lo de Fotero. Si queréis, vemos alguna pregunta o veo un montón de chat. Pero, bueno, en la página de Fotero, estáis preguntando, ¿no? En la página de Fotero.org, cuando lo instaléis de primera, si detecta el procesador, lo instala automático. Pero si no, os vais ahí donde habéis visto en preferencia y lo instaláis. Y el conector de Chrome, muchas veces, si entras con Chrome directamente a la página Fotero.org, te va a decir que lo instales directamente. Si no, es fácil de encontrar. Voy a ir al principio para ir viendo lo que habéis ido escribiendo, espero que no sea mucho, para ir respondiendo preguntas. Si no, ahora lo veis. Pero, bueno, en principio, por ejemplo, la primera pregunta que planteaba Rundenea, ¿por qué Zotero y Nobitex, Latte, Bibliografía, Node, Leadlink, Citavio, muchos otros? Vale, la principal característica es que Zotero es gratuito, es abierto y fácil de usar, por lo menos, más que Vitex, Latte y cosas que necesitan un poco más de programación, ¿de acuerdo? Entonces, y también, ¿por qué no EndNote o Mendeley, que también son buenos gestores? EndNote quizá, porque es más para notas en general, como Evernote, ¿se puede utilizar también? Sí, pero no está específicamente hecho para hidrografía. Y luego, Mendeley está muy bien, pero es formato propietario, o sea, no está, no es open source como es Zotero, pertenece a una empresa privada como tal y bueno, como aquí normalmente nos gusta utilizar, es como Jitsi o Google Meet, bueno, pues lo estamos haciendo en Google Meet, pero podríamos hacerlo también en Jitsi, en fin, eso ya es cuestión de cada uno, yo explico Zotero porque fue la que descubrí, me da muy bien, me sirvió perfectamente para hacer la tesis y bueno, es la que recomiendo porque la veo fácil de utilizar, ¿vale? Mendeley es otro gestor bibliográfico, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Además, también se pueden importar referencias, es decir, podéis migrar todo lo que tenéis en Mendeley y sacarlo e importarlo también a Zotero y al revés yo creo que también. Vale, el micro abierto ya está, hola a todos, los certificados de asistencia, sigo para adelante, la playlist, ya la habéis visto, vale, silencio en los micros, ya habéis visto lo de los micros, sí, ¿qué versión de Zotero deberíamos descargar? En principio, la última que tengáis disponible, es la que se os va a permitir. No os recomiendo que descarguéis, por ejemplo, las betas, ¿no? Las que están hechas para probar, porque, bueno, pueden dar fallos, pero en principio no. ¿Qué diferencia hay entre EndNote y Zotero? Básicamente, pues, que EndNote pertenece a Microsoft y Zotero es open source, lo mismo, Filosofía libre, se puede utilizar EndNote, por supuesto, pero bueno, en general, recomiendo Zotero también a la hora de compartir también con otros, bueno, EndNote también lo puede hacer, pero que bueno, al final, es como, ¿qué utilizar? Photoshop o GIMP, bueno, GIMP suele ser un poquito más feo que Photoshop, Zotero puede ser un poquito más feo que EndNote, pero es igual de fácil a la hora de utilizarlo, entonces, al final, da igual un poco, ¿vale? O sea, la funcionalidad que tienen en la IMA, EndNote no lo he probado tanto en el sentido de que, por ejemplo, no sé si tienen tantos conectores como Zotero. Una característica también interesante del tema de Zotero es que no hace falta, o sea, que por ejemplo, Zotero, la propia gente desarrolla herramientas añadidas para mejorar Zotero. Por ejemplo, yo utilizo un software de productividad que es Alfred. Bueno, pues, alguien de la comunidad de Zotero hizo un gestor para que yo, en este Alfred que tengo yo aquí de productividad, puedo utilizar también Zotero, ¿de acuerdo? Puedo buscar aquí directamente porque un usuario que utiliza Zotero ha hecho este añadido y puede integrar Zotero en mi flujo de trabajo, en este caso, con Alfred, ¿de acuerdo? Pero, esas son las ventajas un poco de este tipo de herramientas que están abiertas. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Desde el formulario. A ver, pregunta por aquí, ¿Zotero permite instalar un complemento de Word para añadir citas durante la elaboración de documentos? Creo que sí, ya lo habéis visto, ¿no? Cómo funciona. Las etiquetas se van generando solas en principio. Si alguien cuando pregunta a Eva Moreno, ¿no? La etiqueta la vas generando tú y se generan en base a las palabras clave. Tú puedes añadir etiquetas y también se generan solas. ¿Vale? Entonces, en principio, tiene que haber una combinación de ambas. Problema, como empieces con una biblioteca y no controles bien la etiqueta, se te va a llenar de etiqueta y al final no la usas poniendo operativo. Pero en principio, si utilizas la etiqueta, puedes ganar bastante operatividad a la hora de usar Zotero. La sesión formativa, Daniel, pregunta a Concepción lo de la sesión formativa. Ya está subida a YouTube, ¿vale? Vamos subiendo todas a YouTube y hay una lista de Yo sigo publicando donde ahí tenéis todas las diferencias. Está por ahí, Daniel, a lo mejor también os puedo decir algo, ¿no? ¿Iban a decir algo? ¿Dani? No, no, no iba a decir nada. Ah, vale. Estoy por aquí escuchando a usted. Ok. ¿Vale? Vale, voy, sigo viendo preguntillas, ¿vale? Alguna cosa. Hay extensión de Zotero para Safari, pero creo que ha dejado de funcionar con la última actualización de Safari, ¿vale? ¿Vale? David. Dime. Voy a compartir por aquí un documento que he buscado, ¿vale? ¿Vale? Está muy chulo porque es una comparativa como lo paso por ahí. Ah, guay. Entre Zotero y Mendeley. ¿Vale? Abrirlo porque está bastante, bastante, está bastante elaborado y bastante esa... Lo puedes poner tú en pantalla y así lo comentamos bien. Venga, venga, y venga, a ver. Pongo la pantalla, la ventana, ¿qué comparto? Aquí la tengo, compartí. Mirad, bueno, lo he encontrado ahora a la raíz de la... No sé qué usuario era, pero la pregunto también por... Creo que la pregunta también por ahí por el chat. ¿Vale? Pero bueno, desde aquí de la Jolly University y veis que nos hacen aquí la comparativa entre Zotero y Mendeley. Aquí tenemos que van comparando yo le he estado dando un vistazo rápido, ¿vale? Un poco... Me estaba dándole a la charla y la verdad que me han parecido que tienen características muy similares. Son muy similares, sí. No, no hay ningún... Diga, porque preguntaba ¿hay alguna característica que me haga adelantar uno y otro? Y yo he mirado y la verdad que no. Es una cuestión personal porque fijaros que casi todo ofrece las mismas características en casi todos los grupos. ¿Vale? O sea que... Bueno, mira, aquí hay una... ¿Puedo tomar fotos de páginas web? Mendeley no lo hace y Zotero parece que sí. Yes, yes, este igual. O sea que... Dale un vistazo pero al final yo creo que vais a encontrar las mismas funcionalidades. Yo utilizo más Mendeley, ¿vale? Porque me gusta más pero como dice Javi, no es una cuestión racional, no es una cuestión que lo haya tomado porque me haya puesto a analizar los programas. Es simplemente una cuestión relacionada con que el primer software que usé para mi tesis doctoral. Entonces, yo lo continúo utilizando. Pero sí tengo entendido por los cursos a la que ha asistido de Zotero y de Mendeley que son muy parecidos y yo creo que esto además me lo confirma. ¿Vale? Claro, es lo que decías y al final es el punto de que a ti te vaya el tema de la filosofía abierta, del open source y todo esto y que te guste más y desfiar a utilizarlo. Muchas veces la interfaz es un poquito más fea como digo en este tipo de software open pero al final las funcionalidades son las mismas y cogerle el truco se le pilla igual de rápido. Pregunta por aquí ¿Vale? Te iba a comentar hay una cosa que yo creo que sí puede ser digamos diferencial y no sé hasta qué punto está desarrollada en Zotero porque no soy experto lo he utilizado alguna vez que otra pero no soy experto como tú pero Mendeley sí tiene la red social tiene una red social similar a la de Richard Gay de academia.edu donde tenemos nuestro perfil donde podemos interactuar muy activamente con otros usuarios con muchas opciones no sé si Zotero tiene algún tipo de funcionalidad de red social. Sí no tanto como Mendeley es decir es verdad que Mendeley en los últimos años le ha dado más caña a esa parte social muy bien visto por ello y se parece un poco a Richard Gay y todo este tipo de redes sociales a cada época pero Zotero ahora mismo lo que tiene es como un perfil personal de cada autor y puede seguir y conectar con otra gente por ejemplo para lo de las bibliotecas compartidas que hemos visto pero no es tan social como el otro desde luego vamos ya te digo yo tampoco he explorado mucho esa parte de Zotero pero en general como digo el open source suele ir por detrás no sé si lo estaban preparando de alguna forma pero en principio yo creo que no eso sería otra diferencia entre los dos no sé si puedo compartir para que veáis cómo funciona la página personal a ver otra pregunta que te quería hacer Javi vale sobre Zotero en relación al tema de las estadísticas Zotero te da algún tipo de estadística porque yo creo que eso también se me ocurre ahora en Mendeley sabéis que está el indicador de las métricas que es el número de lecturas que tiene un documento que es un indicador que se utiliza mucho en mi ámbito de evaluación cuántas veces se lee un documento por parte de otro usuario todos los documentos compartidos en Mendeley son leídos por otro usuario y ese dato queda registrado no sé si en Zotero también bueno sé que no lo hay digamos a nivel público como lo tiene Mendeley que es un indicador bastante eso ahí lo tiene es decir yo por ejemplo lo tengo no sé si puedo compartir a ver puedo compartir la pantalla para que lo veáis es lo que decía antes la gracia de Zotero es que como es open hay toda una comunidad detrás desarrollando añadidos extensiones y demás para para el programa entonces fijaos que aquí en Zotero bueno aquí no sé si se ve había aquí es que hay una columna aquí a ver que veáis esto una columna aquí donde está quiero ver si la tengo por aquí un momentillo adjunto el extra a lo mejor el extra yo sé que a ver aquí vale veis este numerito de aquí no sé mucho pero bueno sospechamos que está por ahí vale pues estos números que hay aquí es una referencia que crea a partir del número de cita de Google Scholar por ejemplo ¿cómo hace esto? porque alguien desarrolló un complemento que directamente te coge el número de cita de Google Scholar en función de la referencia es decir te lo hace para los ítems que tú tienes en la referencia ¿qué quiere decir esto? pues que hay extensiones también para coger esas otras métricas de otros sitios también crea como una especie de cronografía a partir de lo que tú tienes de la referencia de las de los diferentes categorías que tiene de las bibliotecas diferentes y luego también te puedes generar ¿dónde está? me parece a partir de ítem concreto aquí puedes crear bibliografía o producir informes y me consta que también hay diferentes extensiones para irle añadiendo todo ese tipo de funcionalidades a fotero pero claro aquí en este caso depende un poco de la disponibilidad de esas extensiones o de que haya alguien que lo ha hecho oye y si no y si os veis capaces de hacerlo también podéis empezar a desarrollar a vosotros no lo he hecho nunca pero parece que no es tan complicado si sabes programar un poco muy bien pues no sé si tienes alguna pregunta más por ahí Javi si estaba viendo el chat que hay por ahí preguntas voy a quitar el micrófono bien vale a ver por donde me quedé que no lo sé a ver bueno el enlace para fotero de Chrome ya lo habéis visto a ver por donde me he quedado bueno si no aparece en el procesador muchas veces lo que hay es cerrarlo todo abrir solo fotero que instale desde ahí o incluso muchas veces te deja instalarlo aparte pero normalmente no da mucho problema el procesador de Word te da la opción de guardar fotero en cuanto instala el programa de gestor a ver como digo tiene que estar Word cerrado y desde fotero instala el añadido para Word vale a ver he descargado fotero pero no me aparece en el procesador de Word como digo cerrad Word y abrí fotero y lo instaláis y dejáis os voy a enseñarlo otra vez de donde era para que os quede un poco más claro con fotero o con o sea con Word o con LibreOffice cerrado le dais aquí a preferencia en la parte de citar vale normalmente aparece en general citar procesadores de texto y aquí instalamos el de Word y el de LibreOffice dejamos que lo instale y ya una vez que esté abierto abrí el procesador de texto vale a ver Gemma a ver por donde me he quedado voy a coger ahora el conector de Safari a ver que voy muy rápido bueno como queda grabado alguna cosa Alfonso si yo voy muy rápido algo que no se ha entendido me lo dice ahora después no creo que estáis tanto a ver ahí me he instalado de forma automática no tengo que hacer nada más vale no me ha quedado claro cómo haces para que te incluya todas las referencias del texto al final en la parte de bibliografía es simplemente que le dais al botón de crear la bibliografía vale ahora si queréis lo hago otra vez al final que recomienda Zotero Mendeley hombre Juan obviamente yo Zotero nadie recomendará Mendeley pero en mi caso Zotero antes del año no pone una coma vale depende del estilo de cita pondrá una coma un punticoma pero normalmente lo hace en función del estilo de cita ¿de acuerdo? ¿cómo configuras para que recoja automáticamente el pdf? voy a explicar cómo se hace una compartida vale 1246 vamos a quedarnos ahí para que coja el pdf automático tenéis que decirle aquí en Zotero ¿está compartiendo? a ver aquí aquí en Zotero aquí en la preferencia me parece que era aquí veis esto de gestión de archivos a juntar automáticamente los archivos pdf y otros archivos a guardar elementos si quitamos esto directamente ya no nos coge que era el pdf ¿vale? y las bibliotecas de grupo pues simplemente que nosotros creamos un nuevo grupo ¿vale? salta al navegador web ahí nos pide que lo creemos y sencillamente se nos creará aquí una carpeta compartida donde nosotros podemos ir añadiendo a ver ir añadiendo ítems directamente ¿vale? de tal forma ítems de nuestra biblioteca o de otra o de otra externa pero que una vez que el resto de usuarios que tienen acceso a esa biblioteca pueden también verlo pueden también crear referencias etcétera etcétera ¿vale? volvemos al chat 1246 a ver a la hora de citar cuando hay más de un autor me pone Ali ¿cómo puedo cambiar la configuración para que me salga los apellidos? eso depende como digo del estilo de cita que utiliza pues ya no sé esto de que hay una contradicción entre el mapa y como referencia a Zotero ya depende normalmente si la app Zotero funciona bastante bien ya no sé si hay algún error en el estilo de citación eso es simplemente cambiarlo tú o indicárselo a la gente de Zotero para que para que lo carguen ¿puedo hacerlo con WebExam? sí, sí que se puede hacer igual aparece en el conector del navegador en el que estemos el icono de Zotero y lo importamos desde ahí ahora sí si nos da tiempo lo hacemos ¿vale? sí lo que decía de dice Estrella lo de quitar la actualización automática y refrescar cada día al final del día por capítulo podéis hacerlo de las dos formas como queráis si queréis es que depende de cómo trabajáis vosotros si vosotros mantenéis los capítulos por un sitio diferente y y luego ahí generáis la bibliografía de cada uno podéis hacerlo otra opción es cuando tengáis todos los capítulos fusionarlo en un documento y cuando ya lo tengáis que meta la bibliografía pero lo que quiero decir es que cuando hay muchas referencias Zotero va a tardar porque va leyendo campo por campo y añadiendo la bibliografía al final ¿vale? lo va haciendo digamos en un línea a línea ¿no? que sería en una en una programación no me queda claro cómo gestiona y almacena los PDF si abre un archivo que ya tenía descargado para incluir la bibliografía consume espacio todo archivo ingresado en principio sí que consume espacio es decir la bibliografía como tal ocupa el texto pero si le añade un PDF pues ya ocupa un poquito más y en principio si detesta el PDF y lo coge bien pero también puedo buscarlo yo y añadirlo ¿vale? podemos meter en una referencia bibliográfica también puedo meterle PDF 5 o 6 los que sean que tengan que ver con esa referencia es decir como una especie de contenedor no tiene por qué ser siempre automático vale algunas veces cuando le añade le faltan campos por ejemplo el DOI hay alguna forma de importarlo más completo pues precisamente utilizando si tenemos el DOI ¿no? o alguna referencia bibliográfica estándar normalmente si le utilizamos el ISBN si lo tienen en el archivo en la base de datos lo va a importar bastante de manera bastante completa bueno lo de las diferencias también de la izotero lo hemos visto en la página que ha pasado Dani vamos a ver ahora lo de Web of Science vale grabación del curso lo subiremos también a YouTube ¿qué más? ¿qué más? vale los problemas de que no aparezca en vuestro procesador como os digo puede ser porque el procesador es antiguo lo que sea cerrar el procesador y hacerlo lo de la extensión de Safari efectivamente no funciona bien vale vamos a ver algún otro ejemplo ahora también vale lo duplicado es interesante también a ver si nos tira tiempo tenía que ir a ver apuntado aquí hay tanta pregunta ¿se puede tener instalado en Word vender la izotera a la vez? sí sí que se puede el estilo de cita se asima a cada referencia o lo puedes cambiar para cada documento en principio es para cada documento en el botoncito que tenéis con la rueda dentada dentro del procesador de texto ahí es donde le asignáis qué estilo queréis utilizar en ese documento ¿los capítulos del libro los coge la izotera? sí creo que también habéis preguntado lo de añadir páginas podemos añadirle páginas también ¿vale? a esa referencia vale lo del impacto de la revista aquí en este caso lo del Q1 no eso pero es probablemente que haya una extensión de zotero que te deje verlo también ¿en qué formato es más aconsejable descargar la cita? pues o bien con el conector que tiene zotero o bien utilizando la varita mágica dándole el DOI o el ARCIF o el estándar generalizado que tengamos ¿vale? pero una de esas dos suele ser la más completa ¿qué más? ¿alguna de la productividad para Windows? lo siento Tatiana no utilizo Windows ¿la última versión de zotero funciona con Office 2010? no lo sé normalmente el tipo de cosas cuanto mejor actualizado lo tenga todo funcionará mejor es posible que no pero bueno es probable que también a partir de zotero seguramente haya un historial y puedas acceder a versiones anteriores de zotero que alguna de ellas sí que tenga ¿vale? de zotero y de dispositivos móviles como iPad hay uno que es Paper Sheet Fernando una recomendación para acceder a base de datos de zotero pues está Paper Sheet no me acuerdo cómo se llamaba espérate puedo buscar aquí en el iPad a ver si la tengo instalada a ver sí no sé si se ven espérate lo voy a enseñar ahora a ver aquí ya Paper Sheet y combina Mendeley y zotero ¿vale? ahora Paper Sheet ¿vale? barquito de papel y en principio ahí le puedes agregar bibliotecas Mendeley y zotero no sé si en Android también está este vamos a ver ahora otra vez lo de Word ¿vale? el conector de Safari ya hemos dicho que da problemas ¿cómo mirar la referencia de Mendeley? tenéis que exportar toda la bibliografía que tenéis en Mendeley en un formato que zotero sea capaz de leer normalmente lee en un montón de formatos pero asegurado en la parte de zotero cuando importa lo que os deja y a partir de ahí podéis hacer la exportación es probable que haya incluso una herramienta diseñada por algún programador amigo de la comunidad de zotero que haya desarrollado ya una herramienta que lo haga automático pero bueno sería la parte sí se puede generar un documento BIS con toda la referencia tengo una tesis la junto pero no me da más información ¿cómo añado? bueno normalmente aquí ya o tiramos de editado manual o bien lo que hacéis es encontrar esa referencia en algún gestor como Scholar o Web of Science y a partir de ahí darle al botoncito para que importe lo más completo posible cuando haya una referencia muy reciente más tarde cuando ya tiene la versión implica se actualiza el resto de datos automáticamente normalmente no tienes que actualizarlo tú o volver a incluir la referencia ¿vale? ¿qué más? vale he llegado al final hay como añadir de forma automática archivos en Zotero que ya están descargados en mi ordenador sí es decir lo que sí tienes una vez que tienes la referencia tú puedes arrastrar esos PDF vamos a intentar verlo todo de una sola vez ¿vale? me habéis pedido Word vamos a ir a Word vamos a hacerlo de allí y vamos a hacerlo otra vez ¿vale? vamos a suponer que ya lo tenéis todo instalado vamos a entrar en Web of Science espera que entraré no sé si tendré que estar con la VPN de la UGR que no la tengo ahora mismo activa pero bueno vamos a entrar tienes que estar con la VPN conectado porque no sé si me conecto ahora con la VPN me va a estar ¿verdad? no te conectes que te echa vale, vale pues entonces luego os lo enseño pero a ver que no estoy compartiendo pantalla hago grabar un pequeño vídeo y lo comparte y ya está vale, de acuerdo voy a mostrar pantalla para ver otra vez lo de Word vale vamos a hacerlo por ejemplo ¿de dónde queréis que no vamos a hacer web? bueno me deja hacer alguna búsqueda simple sin usuario ¿o no? no, no no te deja tienes que estar con la VPN ¿sabes? estamos habiendo de la escuela directamente vale cambia el icono si lo estáis buscando en cualquier otro sitio o en cualquier otro gestor de este tipo y os sale mucha referencia el icono va a ser el mismo el de la carpeta ¿vale? pero bueno lo mismo le damos a los que queremos y le decimos la carpeta donde queremos que nos la grabe ¿vale? en este caso por ejemplo aquí en desinformación podemos añadirle etiquetas y en principio y en principio ya nos lo habrá llevado a Zotero aquí está ¿vale? las tres últimas que hemos metido no se ve muy bien pero aquí se ve la fecha en la que la hemos añadido y estas son las que hemos añadido ¿de acuerdo? entonces además la he metido dos veces y estas son las que ahora por ejemplo nos podemos llevar a Word ¿no? entonces aquí nos iríamos a la pecañita de Zotero el primer botón es para añadir cita el segundo es para añadir la bibliografía y esto es para las preferencias que queremos para la configuración el estilo etcétera el estilo que además va a ser lo primero que me pregunte ahora al darle a añadir una cita ¿vale? ¿qué estilo quiero? tampoco podemos cambiar ¿vale? a ver y esto que lo habéis preguntado también quiero añadirle páginas aquí cuando tenemos una referencia aquí es donde le podemos añadir la página 12 a 35 ¿vale? y ya la añade aquí al final ¿lo veis? podemos seguir añadiendo más referencia y cuando lo tengamos le damos a él si por ejemplo también ah bueno aquí dije como el estilo que hemos hecho así el estilo Nature lo que hace es que nos lo incluye como nota al pie ¿no? fijaos bueno lo va a incluir como nota al final del documento a ver vamos a incluir la bibliografía para que lo veamos ¿vale? como nota pues al final del documento ¿no? en lugar de hacer así vamos a cambiar de estilo para que lo veamos de la otra forma ¿vale? para que lo veamos de la otra forma ¿vale? de la otra forma ¿vale? para que lo veamos de la otra forma ¿vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que, por ejemplo, al citar al autor no queremos que aparezca el nombre, entonces podemos quitarlo de ahí. Es decir, añadimos varias referencias y por claridad también podemos hacer que no aparezca el autor para que tenga más sentido cuando hemos puesto el apellido justo antes de la cita. ¿Veis? Veis aquí. Y ya lo he visto, automáticamente no incluye la referencia abajo en bibliografía. ¿Sí? Ahora meto otro más. Y automáticamente se ha actualizado. Aquí ahora mismo lo estoy haciendo muy rápido porque tiene pocas referencias, pero imaginaos, ¿no? Cuando es un texto de Word donde además tiene 300 o 400 referencias, va a tardar en hacerlo, ¿vale? Pero en principio funciona así. Se me ha quedado alguna pregunta, alguna cosa en el tintero. Voy a ver ya la última. Pues ya está, al principio. No sé si... Puede ser, puede ser. Puede ser porque... Por eso que no te funciona. Ah, duplicado y edición de estilo. Vale. Vale. Vamos a verlo, ¿vale? A ver, un momentito voy a quitar Slack. Vale. Entonces, duplicado, en realidad lo que hace es fusionarlo. Sí, se puede bajar estilo de revista, sí. Vamos a verlo. Es decir, aquí... A ver, que yo recuerde porque esto era algo... Exportar... Aquí. Aquí, ¿veis? Tenemos varios formatos. ¿De acuerdo? Son los predeterminados. Podemos meterle otros formatos. ¿Veis? Mira, los formatos... Fijaos, que antes hablabais de los formatos de exportación. Zotero permite exportar en todos estos formatos. E importar yo creo que también. ¿Vale? Y luego... O sea, una de las cosas buenas que tiene Zotero también es que es muy configurable, ¿no? Es muy personalizable. Fijaos todos, ¿no? Y entonces, fijaos, aquí podemos añadir un formato. ¿Vale? Ah, bueno, pero esto es para un sitio, ¿no? Espérate. El formato... Había una parte para crear tu propio estilo. Ya no sé si era en la web. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Obtener estilos adicionales, que es la página que os he enseñado antes. ¿Vale? Podemos buscar otro estilo. Este es el repositorio. Que tiene Zotero. Y luego nosotros podemos incluir un estilo propio. ¿Vale? Aquí en el bar. A ver si me deja. Ah, bueno. Esto es para importar un estilo. Entonces, ya no sé si... Editor de estilo. Ah, aquí está. Al final lo hemos encontrado. ¿Veis? Podemos utilizar, utilizando un estilo previo, a partir de ahí podemos decirle cómo lo queremos guardar. Que omita o no al autor. ¿Vale? Y aquí vemos una previsualización de cómo se va a ver en cita individual, en cita única y en bibliografía. ¿Vale? Eso era lo de los estilos. Y luego tenemos lo de los duplicados. Que están aquí. Está para cada biblioteca. Y aquí en principio nos dice los elementos que hay duplicados. A ver si puedo ver esto. Y aquí en duplicados, ¿veis? Nos dice cuáles son duplicados y nos da la opción de cuál queremos mantener. ¿De acuerdo? En principio, si está en varios repositorios, lo mantendrá en esas tres bibliotecas. Pero lo normal, por ejemplo, este. Pues este lo metí ya el 1 de abril. Voy a dejar la versión que hay del 1 de abril. Perdón, del 7 de febrero, ¿no? La primera. Pues, lo fusiona. ¿De acuerdo? Lo va fusionando. Podemos querer mantener, por ejemplo, uno que tenga el PDF o no. En este caso, por ejemplo, el del 7 del 2, que es el antiguo, lo tiene. Pues, que fusione y deje el del 7 del 2. ¿De acuerdo? Esto ha sido por las últimas búsquedas que he hecho. Este, por ejemplo, este tiene el PDF y este no. Bueno, que voy a mantener la del 3 del 3 para que mantenga el PDF. ¿De acuerdo? Y fusiona. Y así iríamos uno a uno para limpiar un poco esa biblioteca nuestra. ¿Vale? Y siguen apareciendo en las carpetas en las que estuviera, sí. A ver, ¿qué más? ¿Podría enviar la presentación inicial? La mía, ¿os referís? Yo, sí. Luego la pasamos, no hay problema. Puede ser, ¿eh? Lo que os decía de la... Si tenéis... Ojo, no me sale. Versiones antiguas de Word. Es probable que el conector de Zotero no funcione correctamente. Entonces, lo que podéis hacer es, en Zotero, buscar la versión que hay para ese office. ¿Vale? ¿Se puede importar el portero entre Zotero y Jabref? Jabref no lo conozco. Entre Mendeley, por ejemplo, sí. ¿Cómo hago para utilizar los PDFs que ya tengo descargado mi ordenador? Vale, vamos a verlos también. Esto sería simplemente que nosotros tenemos un PDF o un archivo o un lo que sea y nosotros podemos añadirlo así, simplemente, a cualquier referencia. ¿Vale? Y podemos meterle lo que queramos dentro de eso. Un archivo de audio, una imagen, lo que queramos. ¿Vale? Todo esto se va a meter como adjunto, sea en PDF, sea lo que sea, y estará asociado a esa referencia concreta. ¿Vale? Pero es tan sencillo como lo que habéis visto. Arrastrar y incluir en esa... Vamos a quitarlo. Mover el elemento de la papelera. Fuera. ¿Veis? Y ya están fuera. ¿De acuerdo? Pero ya habéis visto, es tan sencillo como incluirlo. ¿Vale? Mira, hay alguien que lo ha conseguido con Word 13. ¿Vale? Y el conector para Safari, como decías, no está disponible porque la última actualización de Safari no deja ni instalar extensiones provenientes de personas en principio no autorizadas. Y Zotero no está autorizado como tal. Entonces, bueno, ha perdido esa característica. Por tanto, Firefox o Chrome. ¿Qué se puede hacer? Instalar, como os decía, el marcador de página. Que eso sí os deja hacerlo. ¿Vale? Podéis instalar dentro de Safari un marcador de página, lo ponéis visible y cuando estéis le dais a ese marcador de página. Funciona un poco diferente, pero funciona también. ¿Vale? Y dicen por aquí también, mira qué bien, que Word 2010 funciona. ¿Vale? Yo creo que ya está, ¿no? En fin, cualquier pregunta, de todas formas, no lo he dicho. Espera, estoy mostrando también la pantalla todavía. Vamos a hacer una cosa. Y es que voy a volver a la presentación. Y daros las gracias a todos por estar aquí, por haber asistido a esta sesión. Ahí tenéis mis datos, ¿vale? En Telegram estoy como Javi Cantón. En Twitter estoy como Prosumidor Sock. Tenéis mi página web, javiercantón.com. Y mi dirección de correo, javicantón, arroba, go, punto, gr, punto, e. Lo digo porque cualquier pregunta que os surja de Zotero, bueno, pues podéis contactarme y lo vamos viendo. Si hay algo que no sepa, pues podemos investigarlo entre los dos. Pero que al final, una de las grandes fortalezas de Zotero es precisamente la comunidad que se crea en torno a este tipo de programas. Y el hecho de que muchas veces cuando alguien tiene una duda y no es capaz de resolverla por sí mismo, puede recurrir a otra gente. Y si yo no lo sé, podemos preguntar en el foro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, Javi. ¿Listo? Muchísimas gracias. ¿Te vemos mientras mañana? Nos vemos mañana para hablar de otro tema que me encanta y que es el de las visualizaciones de datos. Hoy hemos ordenado referencias bibliográficas. Mañana veremos cómo las visualizaciones de datos se ven para ordenar datos y para explorar. Perfecto. Muchísimas gracias. Te debo ya unas cuantas cervezas, ¿eh? Vamos a irlos acumulando para hacer un barril dentro de poco. Bueno, vamos. A los alumnos les pediremos que nos hagan donaciones para un próximo barril. El barril de ellos sigo publicando. Va a ser multitudinario. Nos vamos a ver todo ahí. Venga. Un abrazo muy fuerte. Javi, muchísimas gracias. Seguimos hablando por el Telegram y pues... Ok, nos vemos en las redes. Paras tú la grabación ya también, ¿no? Sí, ya me encargo yo. Muchas gracias, Javi. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.